No, Campa no pudo hacer eso. ¿Cómo vas a decir que Campa me lesionó a mí de aposta si el pelado es un jugador profesional? Negro, él mismito me lo contó. Es más, pues por mi culpa es que prácticamente usted está así toda porreada. Y tampoco, no tienes que decir eso, que esto no es culpa tuya. Si el pelado está loco, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cuál loco? Negro, te estoy contando, Mauricio, no sé, se lo tomó muy en serio cuando a mí me dio por inventar que él y yo éramos novios y pues, pues cuando nos vio juntos, le dieron celos. No sé, más que pensó que yo seguía enamorada de usted. Y mentiras no eran. Porque yo se lo sigo amando. Siempre lo he hecho. Uy, ¿vos me estás hablando en serio? Ey, decime la verdad, ¿vos no me estás mamando a caño, sí o no? ¿En serio? Uy, bueno, muchas gracias, mi comunidad. ¿Qué digo? Gracias, che. Así que vámonos. Uy, es bien. Uy, aquí hay una idea que va a estar conmigo en el video. Ay, me he cortado. Oiga, ¿sabes qué va a estar conmigo en el video? El mejor jugador del mundo, el propio tesoro, va a estar conmigo tirando paso así, así, así. Vea, a lo que fue. Ya, 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 ya. Ay, cómo lo vio. Ay, cómo lo vio, ahí fue. Mi carta de renuncia. ¿Interrumpo? Yo puedo volver en un momentico, no hay problema. No, Pilar, espere. Yo la mandé a llamar porque necesito esas carpetas. Sí, señor. Y como se la había anunciado, mi renuncia es irrevocable. Pilar, por favor, pásenme esa carpeta administrativa. Sí, señor. Gracias. Bueno, y según el acta de entrega, aquí están todos los archivos que manejé durante el paso por el equipo. Están contrataciones, CDTs, cuentas por cobrar, por pagar, la clave de tesorería, etcétera, etcétera. Prefiero que su reemplazo lo revise. Ok, entonces yo hago el empalme con la persona que me va a reemplazar. Pilar, le recibe, por favor. Gracias. Sí, señora. Usted no se preocupe, Juan Camilo, ya... ya le hemos hecho perder mucho tiempo. Ok, muy bien. ¿Algo más en lo que yo les voy a colaborar? Pues... no creo. Bueno. Inmensamente agradecida. Yo también, Tina. Muchas gracias por todo. Bueno. Bueno. Bien. Bueno. Con permiso. Si traes esa cara y esa boca tan abiertas, ¿por qué algo muy importante vas a decir? El gerente del club acaba de renunciar. ¿Juan Camilo? Sí. Le renunció a Tina y ella no dijo nada. Pero nada de nada. Y ahí viene que va a ser reemplaza. Fue la doctora. ¡Ay, mica! Espere, 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 espere. Espere, 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 ¿significa que si eso se acabó? O sea, si él se va, ¿significa entonces que lo de ellos también se acabó? El amor. ¿Y a usted eso qué le importa? ¿Está celoso o qué? ¿Cuál celoso origina a lo que pasa? Que estoy pensando, ¿cómo no voy a estar contento? Si significa que ahora podemos hacer lo que nos dé la gana. ¡Nos dé la gana, mi señor Toro! ¡Ay, sí! Emma, ¿por qué no vamos haciendo lo que nos dé la gana aquí encima de este escritorio? ¿Aquí? No, 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 no. No, no me vaya a dañar, no, mamá. Bueno, entonces espero los papeles lo antes posible. Sí, señora, háganlo. Buenos días. No, 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 y las noches mejor. Estuvieron más buenas todavía, ¿no? No, lo que pasa es que el coronel estaba, pues, o sea, él solo, porque la enfermera no vino y entonces yo, pues, le hice la terapia. Completa. Completa, porque toda la noche leí todo. Oiga, vejaco a ese coronel pal tín, porque enfermito y mire con nuevos alientos. Leito, doña Leonor. Sí. Me alegra mucho, de verdad, por los dos. Ojalá que todo salga bien, se lo merecen. Muchas gracias. Leito. Leito. Reina, usted sabe cómo la quiero. Usted sabe qué la quiero, la adoro, pero por eso mismo tengo que decirle la verdad. Usted sí metió las patas, pero heavy metal. Entonces, ¿qué hacía, Yuyo? No le recibía la renuncia, ¿eh? No, pues, ya con el ojo afuera no hay Santa Lucía que valga, pero... Con toda la sinceridad, el verdadero amor confía. ¿Usted de verdad cree que el man es un criminal? Yuyo, si fuera así, yo nunca me hubiese metido con Juan Camilo. Sí, pilla. Pero es que, amiga, el presidente del partido me lo confirmó. Le consignaron un cheque. El cheque tenía nombre propio. Estaba a nombre de Diana, Yuyo. Juan Camilo estaba en España, no me lo contó. Se encontró con Diana ya también. Tampoco me lo contó, Yuyo. Bueno, si es así, usted me dice y yo le mando a hacer mal los de la moto. No, 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 Yuyo, ya pegué, cuidadito con lo que vas a decir. Con eso ni siquiera se juega, amiga. Bueno, volviendo al amor. Entonces, viéndolo por otro lado. Tampoco fue un delito. Está mal, claro. Pero todos de alguna manera hemos abusado de la platica de la fama del Víctor. Unos más sinceros y más honestos y más frenteros que otros. Pero mire para el frente. No, amiga. No, yo no he abusado, pero sí he disfrutado de sus placeres. Usted sabe que sí. Entonces, dele una oportunidad. Vaya y hable con él. Ustedes se quieren. Entonces, ¿qué le digo? Que me disculpe. No, pues tampoco. Pero una carita. Pero es que yo conociendo a Juan Camilo como lo conozco, él no me va a perdonar que yo haya dudado de él. Venga para acá. Usted lo que necesita son hijos. Pero es que es exactamente eso. Yo no puedo con semejante desconfianza. ¿Y yo cómo voy a estar con una mujer que está pensando que la voy a tumbar? ¿A quién le cabe eso en la cabeza? Bueno, pero entonces póngase de lado ella también, ¿no? Póngase los zapatos de ella. En serio, Juan, le estoy hablando, viejo. En serio. Póngase los zapatos de ella porque es muy digno y toda la cosa, pero ¿a ella qué piensa? Porque es que para ti no usted se embolsilla una plata, costillas de su hijo, y encima se va para España a pasear por toda Madrid con su exnovia. Diana. Exactamente. Y Diana no lo niega, sino todo se lo confirma, entonces... Eso sí, eso es otra cosa. Me parece muy bien. Llámela, así evita que ella le busque reemplazo. Pues me refiero en lo del trabajo ahí en los sobrecatos, porque en la vacante del corazoncito, no sé... Véaselo, voy a dejar bien claro. Lo mío con Tina se acabó. Final, final, no va más. ¿Y entonces? Voy a llamar a Diana, ella tiene que aclarar qué fue lo que pasó. Bueno, como que tiene, tiene, así, tiene, Diana no creo. Bueno, yo lo que sea, tengo que probar mi inocencia y punto. Yo soy acá el que marca este ritmo, con mi marimba yo te lo digo, todo el mundo sabe que soy florentino, pues sin las dudas te lo repito. Ay, coroneras, que da bien aquel. ¿Qué pasó? Vea, mi música ahora se va a hacer internacional, porque este pechito se va a cruzar el charco. Ay, pues ahora sí ya es una realidad. Uy, coronel, una realidad como usted y como yo, porque la verdad es que te suena estar hablando muy en serio. Ya me mandó los pasajes y ¿sabes qué me dijo? Que me puedo quedar en su casa todo el tiempo que abre la grabación del video. Uy, o sea que mejor dicho, ahorita lo vamos a ver por la televisión, toca estar pendiente. Se va a volver más famoso que el mismo Víctor. Uy, coronel, ya quisiera yo ser tan famoso como el Víctor, pero de todas maneras, coronel, yo sí quiero pues darle las gracias, ¿no? Por todo este tiempo, todos sus buenos deseos y toda su colaboración. Sí, más que buenos deseos, es algo que usted se merece por haberse luchado tanto con su música. Yo lo felicito porque usted es un berraco. Gracias, gracias, coronel. Le quiero compartir una cosa, mire. ¿Qué? ¿Usted qué va a hacer, coronel? ¿Cuál qué? Uy, no, no, coronel, no se me levanta así. Venga, yo le ayude, yo le ayude. Tranquilo, 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 mire. ¿Qué? ¡Ay! Ya estoy dando mis primeros pasitos. ¡Uy, coronel! ¡Uy, muy bien, hombre! Permítame felicitarlo, así que... Yo creo que usted era el único que se iba a dar sus pasitos, ¿no, señor? Yo también. Y es que la verdad es que Leito, si tiene una mano berraca, es para eso de las terapias. Me tiene caminando. Yo creo que cuando usted vuelva a Europa, yo voy a estar escorriendo. Coronel, lo que pasa es que... yo no voy a regresar. Yo, la verdad, compré tiquete de ida, pero no compré tiquete para volver. Yo, la verdad, pienso hacerla por allá. ¿Qué? Sí, señor, claro que me acuerdo de usted. Usted fue mi primer jefe. ¿Una campaña? ¿Y qué tipo de campaña? Pues sí, perdóneme que se lo pregunte, pero lo que pasa es que yo ya no estoy para estar montando unos patines, ¿no, señor? No, no, porque es que mis redes sociales, la lista de seguidores que tengo en mis redes sociales, eso está disparado. ¿Cuánto? No, pues, yo sí tendría que pensarlo un poquito, por ahí uno que otro requisito que uno ya tiene. Sí, pues, lo normal, un asistente personal, como un carro que lo lleve y lo traiga uno, el camerino, pues. Uy, pero qué carga ahí, ¿los millones? Pero esa cara, ni que fuera cierto. Sí, y sobre todo yo que no tengo ni siquiera donde caerme muerta. ¿La ayudo? ¡No! No, 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 León, es que esto es un regalo para Miguel Ángel. Usted ya sabe que él y yo estamos en negociaciones y tales. Yo entiendo. ¿Anoche? No. ¿Usted y el coronel? Pues, claro, ¿con quién más iba a ser? Ay, mamita, pues, es que con usted. Sí, tiene razón. Este derroche de sensualidad me tiene fregada. Bueno, a ver, yo me voy a entrar, ¿no? Porque es que llega el sucio de dicho, me pillé el regalo y ahí sí quedó linda, para que pilas pues. ¿Usted no vio nada? No, usted tampoco, ¿no? ¿Trato? Trato hecho. Ángale. Corte la mamita porque yo estoy bien encartadita. Pilas. ¿Luce listas? Ajá. Vea. Le luce, le luce, le luce, ¿cierto? Uy, pero ¿qué tal el coronel dango? Envidiosa. Uy, no, 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 Regina. No me diga que nos va a hacer sopita de cianuro, ¿ah? ¿Usted cocinando? Pues vos verás si te lo tomás. Bueno, cambiemos el genio y la actitud que acá le llegó, algo de tazón. ¿Ah? Ya sé. ¿Qué es, Goldie? Pues me abrílo vos para que lo veas. Ay, pues decime vos. Yo y usted no le digo nada porque tiene un genio que plancha con la mano. Es que el tesoro está agradecido con vos y quería hacerte un regalo y pues yo le dije que sí. Y esas son las escrituras del terreno para la fundación. Oiga, pero siga consiguiéndose esos amigos, ¿ah? Esos son los que necesitamos. No se lo voy a recibir. Decirle que muchas gracias, pero que fundación ya no va a haber. Pero, ma. Oiga, nada, por su bienestar físico, pila seca. Créame que yo estoy preocupada con su mamá. Jamás la había visto así. Ni siquiera cuando el filipichín este es un papá. ¿Qué fue? A revisar la sopita. Fer, es mucha plata fuera de todo lo que les pedí. Además que yo quiero hacer ese comercial. Mire, Pola, yo no es que no la quiera apoyar en su carrera como modelo, pero lo que pasa es que usted no se puede estar metiendo por ahí en cualquier cosa, tampoco. Ay, es que yo no me estoy metiendo en cualquier lado. ¿Quién te dijo a vos? Esto es un perfume re famoso. Bueno, eso no importa. Podrá ser lo famoso que usted quiera. Pero usted tiene que cuidar su imagen. ¿Y cuál imagen? Pues... Pues la de la hermana del diez. O es que a él le parece cualquier pescado. Ya yo sé qué es lo que te pasa a vos. Pero vamos a hacer una cosa. Yo cojo ese contrato, lo miro bien, lo analizo, miro qué es lo que hay que hacer y ahí sí me meto. Bueno, pues... Yo no sé. Mire, con tal de que no se tenga que estar por ahí empelotando. Fer, ¿a mí quién me va a querer empelotar? Bueno, pues sí, no. Ay, bueno, pero no seas tan sincero. Vamos a ser muy famosos. Me imagino por qué estás acá. Pero ven, déjame te digo que tu noviecita ya se te adelantó. Ella vino y no fue precisamente a saludarme. ¿Y no le pudiste haber dicho la verdad? Que a ti no te consignaron ninguna plata. Pues, ¿cómo te parece que lo único que le dije a esa tonta fue que te preguntara a ti directamente lo que quisieras saber? No es mi culpa que entre ustedes dos haya tan mala comunicación. Pero bueno, ¿sabes qué? Me encanta que te des cuenta de lo bonito que se siente cuando lo botan a uno. Me parece tan bajo que todo esto sea para desquitarte. A mí, en cambio, me parece divino. A mí me encanta darme cuenta de que tú crees que tengo tanto poder. ¿En serio? Ya, Diana, déjala si lo niñas, por favor. Por favor. Exactamente, por favor. Fue lo único, lo único, Juan Camilo, que me faltó decirte cuando me fui hasta Madrid a rogarte. A rogarte que no me dejaras, que estuvieras conmigo. Y yo, de verdad, estaba muy mal. Estaba muy mal y a ti no te importó porque tú estabas muy contento jugando a la familia feliz con doña Tina Manotas y su hijito. ¿Sabes qué? No voy a mover un dedo, Juan Camilo, para ayudarte. No te lo mereces. Igual yo voy a demostrar que todo esto es mentira. Dale, dale. Vas a necesitar mucho más que buena suerte, querido, porque es tu palabra contra la mía. Bueno, señor Toro, entonces necesito, por favor, una copia de todos los archivos en una carpeta. Después sí me envía un correíto. Sí, señora. ¿Cómo le fue? Pues bueno, le estaba entregando lo que ya sabemos a nuestra socia porque es que siempre era una platiza. Oiga, me tocó llevarla hasta su casa porque los índices de inseguridad están altísimos. Sí, me imagino. ¿Cómo no? Bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que ya sea una persona en quien confiar, ¿no? Ay, mami, vea. Uno en esta época no puede confiar ni en su sombra porque uno apaga la luz y desaparece. ¿Ah, sí? Sí, pero digamos que la tengo bajo control. ¿Ah, sí? ¿Bajo control como a mí? No, mami, usted yo la amo. Ay, quieto, acá no. Bueno, qué pena con la doctora gerente. Pero no se preocupe que esta noche celebramos. Eso sí hasta temprano, ¿no? Vea, úseme. Oye, abúseme si quiere. Tina me citó mañana a una reunión por la mañana. Bebé, ¿y cómo, pa' qué? Ay, ¿cómo que para qué? Pero usted sí toca explicarle todo. Pues, ¿para qué? Para oficializar mi cargo como la nueva gerente del club. Ay, ya, ya. Ay, ya, ya. Está menoso. Ya, tranquilo. Mi doctora gerente. Bueno. Doctora gerente para ser. Doctora gerente. Si me gusta que manden. Doctora gerente para ser. ¿Quién? Pues, yo. ¿Para qué echa llave, hombre? Ya va, Miguel Ángel. Ya va, ya va. Ya va, ¿qué? Oiga, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué pasó? No, papi, pues, es que me iba a meter a bañar. Ah, bueno, pero ¿para qué echa llave? Pues, porque me estaba cambiando. ¿Qué quiere, papito, que nos duchemos juntos o qué? Uy, no, no, es que yo vengo como acalorado y va ahí. Se me tuerce más la cara. Me da un gripo, ¿no? O algo, entonces. Mejor no, yo me voy a poner a hacer unos inventarios que tengo que terminar de hacer. Ah, bueno, hágale, papi. Bueno. No se va a bañar con medias que se le mojan. Para serle sincero, no me he imaginado una propuesta ni remotamente parecida. Yo pensé que nos íbamos a reunir para hablar de su inversión en la compañía, Tina. Muchas gracias. Doctor Bea, yo confío plenamente en usted. Yo sé que en sus manos nada va a ir mal. Muchas gracias, Tina. Bueno, yo quiero contarle que yo le envié los informes a Juan Camilo. Yo me imagino que es un asunto muy delicado lo que pasó entre ustedes dos. Y la verdad, yo prefiero mantener distancia frente a ese asunto. Además, no podemos olvidar que Diana también es mi hija. Tina, cuente conmigo para lo que necesite. Yo lo sé, doctor Bea. Es del primer momento que lo conocí a usted. Por eso me tomé el atrevimiento en llamarlo. ¿Usted cree que yo no me olvido que fue usted la que me dio la mano para que mi compañía no quebrara? No, cuente conmigo. Sacamos adelante el equipo. Por lo menos en la parte financiera, porque con respecto a fútbol, pues yo no me veo como de guacho. Doctor, muchísimas gracias. Mi Dios le pague. Y eso de conseguir gerente no era tan fácil. Pues pues ya me conoces, ¿no? Hice mi dos, tres, cuatro manejo y resolví. Sí, no solo le diste a dónde era, sino es que te conseguiste al mejor. Porque don Clemente, aparte de ser un teso, es muy buena persona. Así es. Sí, así como Juan Camilo. Porque eso sí no vamos a decir mentiras, ¿no? No, el doctor es el doctor. Sí. O sea, yo mejor voy a ponerte esto directamente para que te coja más. Y, pues, ya que lo decís, yo no te voy a insistir más con el tema de que lo llamés, porque vos tomaste tu decisión y yo te apoyo, ¿no? La decisión la tomó él. Pues sí, ma, pero es que... yo no estoy de acuerdo con que dejéis de lado lo de la fundación. Víctor, yo no quiero hablar más de eso ahora. No, es que tenemos que hacerlo. Toda la gente se sacrificó. Mis amigos vinieron. ¡Ay! La gente que confió en vos y nos dio la plata. Mi rodilla, porque mira cómo terminó. ¿Y lo vas a dejar todo ahí? ¿Qué le vas a decir a los niños que estén esperando por la ayuda de nosotros, ma? ¿Te parece justo con ellos? Y me puedes poner... Y me puedes poner eso de sombrero si me equivoco, pues. Mi amor, lo que voy a hacer es darte un beso. Ve, vos más que un excelente futbolista, sos el mejor ser humano que yo conozco en esta vida. ¿Y todo gracias a quién? ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vámonos! 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 Me voy a decirle, mijo, que esta es tu casa, así que bienvenido. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Bueno, a partir de hoy, Víctor va a estar adelantando su proceso de recuperación aquí con nosotros, así que les pido a ustedes muy amablemente, pues, que me le ayuden con todo lo que puedan. Ah, no se preocupe, señora Tina. Aquí su gol de iba a recibir la ayuda que necesita. Todo bien. Eso sí, gamba. ¿Qué hace por allá atrás pelado? Sí, sí. Víctor, usted está con muletas, rompemos a los tufos y llegamos a la final. Sí. Pero eso sí, nos tiene que acompañar en todos los partidos. ¿Sí o no? Pero claro, familia, yo soy un suricato más. ¡Suricato! 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 Pues que no funcionaron las cosas con Juan Camilo, Otoniel. Y sabe que hasta mejor que sea así, porque imagínese ahí, ¿ah? Para hacernos daño al final. Yo sé, madre, yo sé cómo funcionan esas cosas. Acuérdese lo que me pasó a mí. Ya. A mí no se me olvida. Ay, Otoniel. No, definitivamente yo creo que eso de estar en pareja no es para mí. ¿Por qué dice eso? Madre, usted es una mujer que tiene muchos atributos. Yo veo que hay mujeres que nacieron para ser las mejores esposas, otras las mejores novias y yo simplemente mamá. Y está bien, está bien porque yo me siento muy bien atendiendo solamente a mi Goldie y siendo la mejor mamá para él. Pero el... Tan chévere que recibieron a Víctor, ¿cierto? Sí, claro. Como la culebra nació ayer y no tiene dientes... Ya. No se preocupe que nosotros vamos a apoyar al Goldie. Que no le falte nada. Bueno, al menos que él también me quiera despedir. Daniel, muchas gracias. Te sabe, madre. El entrenamiento no se ha acabado. Víctor. Eh, yo... Perdóneme. Yo no tengo nada que perdonarte porque simple y llenamente no tiene perdón lo que hiciste. Si te quieres ir, ahí está la puerta y bien grande. Pero como sé que debes tener algo de profesional por ahí metido en alguna parte, te invito a que te quedes y que me ayudes a meterla toda en esto que se viene por el equipo. Porque vos sos bueno, Mauricio. Y los suricatos necesitamos del hombre increíble para poder llegar a la final. Doña Lucia Elizabeth, pongámonos claros en las cosas porque miren la hora que es. A ver, así como es el desayuno, es el almuerzo. A ver, claritos, ¿otra vez tarde? Momentico, momentico, guatibonza. Como usted me está hablando, ¿usted me está hablando como si fuera mi jefe? No, señor, ¿de cuándo acá le tengo que estar rindiendo yo cuentas a usted de lo que hago o dejo de hacer? No, pues que no es rendir cuentas, pero entonces, ¿qué hago yo todo? Hago el pan, decido pedidos, abro ciego, ¿ah? Que los empleados, entonces, ¿usted qué está haciendo? Pobrecito, qué injusticia y de paso no tiene que barrer y trapear. Me ha tocado. Bueno, pues a mí sí me alegra mucho porque el hecho de que usted y yo seamos socios no significa que yo me tenga que quedar encerrada aquí todo el día ni estarle contando a usted qué hago y mucho menos rindiéndole cuentas. No, señor. Además, se está creyendo el gran panadero porque está haciendo cuatro buñuelos y tres bizcochuelos y entonces se va bajando de la nube, papito. Y cuidado con el totasoyo, pilas, porque jefecitos, los dos, los dos, papito. ¿Qué tal es? Bueno, ¿y tú dejas a ver qué? Mamita, la vi. A ver. ¿Qué se ha hecho hoy? Ay, doctor, siempre tan chistoso. Bien, Pueda. Qué pena, como usted me dijo que nos reuniéramos a esta hora, entonces... No hay ningún problema, llega justo a tiempo, Pilar. Ay, tan bonita que estás, me encanta toda esa pinta, esa combinación. Gracias. ¿Ya conoce al doctor Velasco? No, señora, no. Bueno, se lo presento. Mucho gusto, Clemente Velasco. Tina me ha hablado mucho de usted. ¿Cómo está, Pilar Moyano? Bueno, pues, te cuento que a partir de este momento el doctor Velasco será el nuevo gerente del equipo. Esperamos contar con toda su colaboración. Claro. Obvio. Para eso estamos. ¿Qué? Sí, sí, así como lo oye. No me nombraron a mí como la nueva gerente general, sino a un tal, a un tal Clemente. Bueno, pues... Bueno, 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 ¿cuál bueno, cuál bueno? Edwin, dése cuenta, ahora sí nos van a coger, nos van a echar y nos van a mandar para la cárcel. Pero, a ver, vea, si usted sigue sorombática como esté con ese escándalo que tiene, claro que sí. Cosa la suave, mija. Vea, yo sé que esto es un golpe para nuestros planes y un golpe bastante fuerte, sí, pero es que estamos muy bien cubiertos. Porque es que si se ponen a buscar ahí, a revisar entre todos esos pocos documentos, ¿quién aparece como responsable? El que firmaba hasta sin revisar los papeles, el del galamío este de Juan Camilo. chaval, el amor. Claro, dándose las de chayaga y quiera para que sea serio. Relájese, que usted está con el que es. ¿Me tengo que dar un beso? No, 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 es precipitado decir beso, no, mira, más bien se trata de una situación romántica, dando la impresión que el perfume genera este tipo de, mira, de atmósfera, ¿sí? Sí, no, vea señor director, yo le agradezco mucho, usted genere la situación romántica que usted quiera, pero conmigo no cuenta. No, no, pero mira, no vas a estar sola con el modelo, tu pareja, no, 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 ¿cómo así? No, no, la idea es que estés rodeada de hermosas modelos, todas a tus pies, envidiando tu situación, tu suerte, ¿sí? ¿Te imaginas? Ah, ¿así? Sí, 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 como si tú el perfume fueran el único objeto del deseo, algo así, ¿ves? Ya, ¿ya ustedes tienen contratadas esas modelos? No. ¿No? Pues créame que hasta yo le puedo colaborar con eso, mire que yo tengo una listica de amigas modelos que les quedaría muy bien estar así, a mis pies. Pues está perfecto, ¿sabes? Tú mandas, tú eres la reina, todo está escrito para ti, hacemos lo que quieras. Y una de las primeras decisiones de esta nueva administración, doctor, qué pena, ¿usted quiere avisarlo? No, Tina, hágalo usted, usted le da la iniciativa. Uy, empezaron los despidos. Gamba, un paso al frente. Sí. No, señor, nada de eso, les queríamos informar que a partir de este momento el que quiera va a tener la oportunidad de estudiar. Pues la idea es que tengan una nueva alternativa, ¿no? Porque pues Dios no lo quiera, pues el día de mañana algo llega a pasar o si de pronto se retiran del fútbol pues ustedes van a tener ahí los conocimientos suficientes como para que se valgan por ustedes mismos, ¿no? Eso que significa que a partir de mañana van a venir algunos orientadores profesionales por si tienen algún tipo de interés en alguna carrera universitaria. Obviamente tenemos convenios con distintas universidades. Así es. Y como esto no es nada obligatorio, esto es completamente voluntario, adivinen qué. Va a ser completamente gratis. No solamente eso, tenemos subsidios los que quieran participar del programa. Bueno, muchachos, ¿qué pasa? ¿Se están dando cuenta? ¿Están escuchando o no? ¿O prefieren que vayamos al terreno de juego a darle vuelta a la cancha? No, no, no. Vamos a darle un aplauso. ¡Sí! Oiga, usted hubiera visto la cara de ilusión de esos muchachos. Sí, sí. A mí me parece muy bonito el acto de Tina. Y ahora que estamos hablando del futuro y que estamos en conversaciones, en etapa de reconciliación, ¿usted no ha pensado que nos podríamos ir? ¿Unas vacaciones, señora Leonor? Pues a mí me quedarían muy bien, sí, pero no es eso, es algo más largo. Por ejemplo, irnos a la casa de mi hermana, al campo. Es que yo quiero que empecemos de cero, ¿sí? Es que aquí hay mucha gente. Pero, Leonor, es que la gente que hay alrededor de nosotros es como nuestra familia, ¿no? Sí, pero... Espera un momentico, cuénteme la verdad, ¿usted está teniendo problemas con los vecinos? ¿Es que Gustavo otra vez se ha propasado? No, 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 si ese señor es un caballero y ahora solamente anda preocupado de su panadería y de sus roscones y sus bizcochos, no, no, no es eso. Lo que pasa es que han pasado tantas cosas, entre esas, esa, que yo siento que es que aquí, aquí todo el mundo me juzga, todo el mundo me mira, ¿sí me entiende? Claro que la entiendo, perdóneme, pero es que en este momento no nos podemos ir para la casa de su hermana. ¿Por qué no? Leonor, yo, yo le prometí a Víctor que lo iba a acompañar en toda su recuperación y que íbamos a ir juntos al Mundial, se lo prometí. Pero de todas formas, usted sabe que eso está muy difícil, ¿acapito? Sí, pero es que hay que dar la pelea hasta el último día. Así como yo me voy a levantar de esta silla, yo sé que él va a integrar la selección. Bueno, entonces, ¿y si no es lejos? Si es por aquí cerquita o un apartamento. Vuelve la pollina al trigo y el burro a la cebada. Déjeme explicarle la situación, don Leonor. Por un lado, toda la plata que yo tenía en ahorros se la metimos a la panadería. Y por el otro lado, pues, de aquí no nos están echando, no tenemos que pagar nada. ¿Por qué no le damos tiempo al tiempo? Bueno, señoras y señores, primero que todo, muchas gracias por estar aquí. Este es un gran comienzo, es el comienzo de un sueño, un sueño que hoy se hace realidad. Es la oportunidad de ayudar a mucha gente, es un sueño que teníamos, mi Goldie y yo, desde hace muchos años. Pensamos cómo ayudamos a los niños. Por eso, señoras y señores, creamos esto, una fundación, el balón de los sueños. ¡Bravo! Al acto de lanzamiento asistieron grandes personalidades del mundo del fútbol, jugadores y directivos de los fricatos, equipo con el cual la nueva fundación va a trabajar muy de la mano. Dios mío, bendito ese señor llegó aquí preguntando por todo, quiere que le lleve archivos, libros de contabilidad, facturas, mejor dicho. Como quien dice ahora o nunca, pero nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar todo lo que podamos y salir volando de aquí. Ay, bebé, bebé. Ay, ya no más, dejemos esto así, ¿sí? ¿Va? ¿Cómo se te ocurre a vos? Mi amor, si la oportunidad está servida, ahora es cuando podemos nosotros sacar una platiza de todo esto. Vea, aquí la plata está pulpita, es el momento de sacarlo de nosotros. Porque es que a la hora que se pongan a buscar, ¿a quién le van a echar la culpa? No, pues a Juan Camilo. Claro, claro, como salió despavorido, ¿qué van a decir? Que salió corriendo precisamente porque tiene rabo de paja. Bueno, pues la verdad es que nada de esto hubiese sido posible sin la ayuda de gente tan generosa como Fabio Tesone. Fabio Tesone fue el que donó el terreno para construir la fundación. Gracias a Fabio Tesone. Ve, esto aquí es una huaca, aquí lo que hay es plata pulpita. De hasta pecado sería no aprovechar, tecnológicos para estar a la altura de los centros deportivos ubicados en las grandes capitales de... Bueno, y también tengo que darle las gracias especialmente a la invaluable colaboración del doctor Juan Camilo León. Sin Juan Camilo León esto no hubiese sido posible. Gracias, Juan Camilo. ¿Qué? Ay, qué belleza. No, me mató. Vivo y se nota todo lo que siente. ¿Qué? ¿Que soy un ladrón? ¿Que soy un ladrón? ¿No la está escuchando? Ay, sobre todo se va a poner a darle crédito a ella usted delante de todo el país ahí en esos noticieros. Viejo, esa vida lo ama. Usted lo quiere mucho. Usted lo que diría es, no sé... Pero yo lo que tengo que demostrar es mi inocencia. ¿Listo? ¿Me va a ayudar o no? ¿Perdón? ¿Este conchudo cómo me está hablando? No, no, señor. No, es que yo no soy su padecito. A ver, usted cómo me está hablando. ¿Quién soy yo, su amigo? Entonces, ¿quién soy yo? Mi amigo. ¿Quién? No, ¿quién? Pero, ¿quién soy yo? Mi amigo. Ah, bueno, viejo. Entonces, yo vine a ayudarle, le voy a ayudar, pero no me trata así entonces. Bueno, entonces, hagámosle porque es la última oportunidad que tengo y no la voy a aprovechar. Pero me dejas solo acá, entonces yo, yo... Estamos trabajando muy duro. La verdad, aquí la familia de los suricatos me ha colaborado bastante y vamos a ver si alcanzamos a estar al punto para participar en el mundial. Así es. Se dice que viene a visitarlo a Navarushka, la modelo sueca con la que se le ha visto relacionado últimamente. Nada de eso es verdad. Además, mi corazón está comprometido con una mujer a la cual yo quiero mucho y que ha estado presente en las buenas, en las malas y en las peores desde hace mucho tiempo. Estas son las declaraciones de Víctor Toro desde el norte de la ciudad. Sigan ustedes en estudio. Ay, ¿qué está hablando de usted? Ese muchacho no cambia. Qué nobleza de corazón. Y es que el primer amor uno nunca lo olvida. Pues, digo, los que tuvieron. Yo no tuve el primer amor. Yo empecé por el segundo. Irisita, no a cualquiera se le declaran por la televisión pública. Sí, estás orgullosa. Qué orgullosa ni qué pan caliente. ¿Qué? ¿Está hablando como el panadero o qué? Mejor dicho, yo lo único que digo es que ese pelado lo único que está haciendo es show. Porque nada lo que está diciendo es cierto. Así que usted, mamita, pilas. No se vaya entusiasmar. Y termina con un chorrito de babas. A mí sí me parece un bonito, Gera. Bueno, diga, diga. ¿Qué opina la interesada? A ver, cuéntenos, ¿cómo se siente? Yo no podría estar más feliz. Creo. Nos chorrió de felicidad. No, no, no. No, no, no. Pero se los guarda, ¿no? Los brazos. Fíjate. No, 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 no. Fíjate. Perdón. Dolores en la espalda, dolores de muela, dolores de... ¿Sí, con Otoniel? ¿Yo con quién, padre? Ah, ¿qué tal, qué tal, qué tal? Sí, sí, sí. ¿Que si conozco la liga de los Estados Unidos? Sí, sí, claro, claro que sí. ¿Si me gustaría dirigir ahí? Hombre, imagínese, sí, sí, a quién no, a quién no, sí. Yellow Green, Yellow Green, ah, ok, Yellow Green. ¿Usted me está hablando en serio, padre? Lo que pasa es que yo tengo un contrato con los suricatos acá y, bueno, estamos en semifinales. Sí, mi amor, te agradezco mucho por haberme traído y por haberme acompañado. Yo te agradezco, vos sos lo más lindo que yo tengo. No, ¿y por quedarme? Fer, en serio, ¿te vas a quedar? Sí, yo no le veo ningún problema, yo no entiendo a usted por qué sí. No, mi amor, yo tampoco le veo ningún problema, ni más faltaba. Lo que pasa es que si vos te quedás, pues seguramente yo me voy a poner más nerviosa. No, al contrario, mi amor, yo estoy aquí es para apoyarla. Fer, yo creo que lo mejor es que me dejes trabajando aquí solita y más tranquila. Mire, mi amor, yo le prometo que yo me voy a hacer por allá en una esquina y usted ni siquiera se va a dar cuenta que yo estoy acá, todo bien. Lo que pasa es que yo no te he contado. No, es que ese director, no, vos vieras cómo es de mal geniado. Y pues, la verdad, yo no creo que a él le guste mucho la idea de ver gente por ahí revoloteando. Sí, Pora, lo que pasa es que yo no soy cualquier gente, yo soy su marido. Yo no estoy diciendo lo contrario. Por lo mismo es que yo no me quiero ganar un problema. Mire, mi amor, entienda una cosa. Yo aquí estoy, aquí me quedo. Miguel. ¿Cuál es de afán? ¿Y usted para qué me va a hablar? ¿Usted cree que yo tengo algo que hablar con usted? ¿Sí? Que te pongas así, hombre, mira. Yo lo único que quiero es que llevemos la fiesta en paz. Voy a estar aquí ya prácticamente poquitos días. No, pues, es que una cosa es lo que usted quiere y otra cosa es lo que yo quiero. Pero vas a al azar más, hombre. Ve, vos y yo fuimos muy buenos amigos. Que no te pongas en esa actitud. Ve, hagamos las pasas que yo prácticamente tengo un pie al otro lado del charco. Conectate ahí. Conectate pues, hombre, no te hagas de rogar. No es como querer, mirá. Esa es la actitud, esa es la actitud. Esa es la actitud. A ver, hermano. Manito. Oiga, que le vaya muy bien por allá. Que el video le salga muy bien. Manito, muchas gracias, ¿oíste? Muchas gracias. No, y el video está garantizado. Eso va a ser un éxito. No, yo sé que usted hace cosas de calidad. Yo sé que usted es un bacano, hombre. Por eso te quería pedir un favor. ¿Plata? Te voy a decir. ¿Y cómo sabías que te ibas a pedir plata? No, yo de dónde voy a sacar plata, hombre. No, pero no. No es plata. Es que me... Ey, ponele cuidado pues a lo que te dice tu mujer. Si no, y chen saco roto a lo que te dice Luceli. Mira, ya te estimo mucho. Pues no quiero que vayas a pagar los platos rotos para algo que vos no te has comido. ¿Se da cuenta por qué yo no hablo con usted? Porque usted siempre vuelve al nuevo tema. Vuelve al nuevo tema. A mí me haga mejor y me respeta. Ese asunto está cerrado, hermano. Ve, hombre, Miguel, hombre, no te pongas así. Yo, entonces como me pongo, entonces como me pongo. Luceli, te vas a beber un problema bien perraco, hombre. Mire, mire, ¿sabe qué? Baja así con su música y con su video para otro lado. Y a mí me haga quieto. Ey, pero es verdad que fue, hombre. Te mansi de sonso.